Fijate, te estás fijando mal, Juan Gusto. No, está en la lista. No, está en la lista. A lo mejor estás haciendo mal tu trabajo. Te lo digo con todo respeto. Fijate bien. Juan, J de juego, O de Osvaldo, C de casa. Fijate bien. Gusto. Como el oceanógrafo. Se nota. Como el ocean... Exactamente como el oceanógrafo. Te había entendido bien que habías dicho. Oceanógrafo. Quizás el error es el siguiente. Mira, yo vine a pedir turno hace un mes. Ajá. Tiene todos los formularios. Y me dieron fecha para el 27 de noviembre. Claro. Hoy no nos casamos. Es el 27 de noviembre. Quizás ese es el error. Fijate bien. Claro, miremos la fecha. No, no están, señorita. El tema es que ustedes no tienen autorización para casarse. Ah, no. ¿Me entiendes? Es que a mí nadie me dijo que había que pedir una autorización. ¿Una autorización a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Usted no vino hace un mes? Sí. ¿No hizo los papeles? Todos. Bueno, mayores de edad son... Sí, no sé si, no sé si. Viven en la zona. Sí, por supuesto. Ninguno de los dos ha tenido matrimonios anteriores. Un momento. Ese es el problema. La culpa es tuya. No, no, la culpa no para ti. El señor es divorciado, pero los trámites de divorcio ya salieron. ¿Verdad que salieron? No, me lo hubieran dicho antes, no. Los trámites de divorcio no salieron. Ahora hay un error. Esa máquina está mal. Esa máquina es antigua. Y te voy a explicar por qué. Mirá, yo hablé con mi abogado. Yo estuve ahí. Los trámites... Me quiero poner nervioso. No, 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 no. Los trámites de divorcio, yo sé muy bien. Los trámites de divorcio, yo los hice. Yo los... Perdóname, mi amor. Yo los hice. Así que fíjate bien. Fíjate bien. Evidentemente el abogado le dijo mal, así que lo lavanto mucho. El abogado me dijo bien. Háganse un costadito. No, yo no me voy a hacer un costadito. Tengo que atender gente. No, sí, sí. Comunícame. Ah, tenés razón. Comunícame con tu supervisor y yo hasta la mamá. El supervisor le va a decir lo mismo que le estoy diciendo yo, ¿eh? Yo te estoy hablando bien. El supervisor es acomodado. No sabe nada, pero bueno, yo voy a... Comunícame. Ocupado. No, fíjate bien. No estás haciendo nada. Me lo estás haciendo para que me vaya. Llama de nuevo. Por favor. Te lo pido por lo que más quieras. Es muy importante. Ellas están embarazadas. Estamos esperando... ¡Déjemelo! ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Decime cómo te llamás porque a lo mejor le podemos poner el nombre a uno de ellos. No, no le digas así. Comunícame de nuevo. Me llamo Martín. Martín, por favor. Tampoco me gusta tanto el nombre. Ocupado. No, no. Estás mintiendo. Y te conozco. Te veo la cara. Dame, dame. Bueno, ¿quiere hablar usted? Sí, sos tan amable, por favor. Comunícame. Comunícame. Ocupado. Mirá, entonces llamar. Nosotros vamos a esperar acá. Te pido por favor hacer un... Sí, sí, un segundito. No, 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 tranquilo, tranquilo. Escuchame una cosa, mi amor. Te pido por favor que llames a tu abogado ya. ¿A mi abogado? ¿Por qué no? ¿A mi abogado? Porque no nos podemos casar. Te pido por favor que llames al abogado y le preguntes por qué no salieron los trámites de divorcio. ¿Salieron los trámites de divorcio, Aurora? No me pongas nervioso. Estoy poniendo loca. Por favor, llamá. Mi amor, mi amor, no te... Se te pone dura la panza. Quédate tranquila. Yo voy a hablar con mi abogado. Lo que pasa es que tuve un roce con él. No lo puedo ya... ¿Qué roce? ¿Le pagaste? Sí, mi amor, le pagué. Pero... Escame que yo lo voy a solucionar. Bueno, tranquila. Mi amor, tranquila. ¿Va a estar todo bien? Sí, sí, todo bien, todo bien. Acá debe haber un problema de papelerío. No, no. ¿Me disculpas un segundito? Mira, pelado. Yo vine hace un mes... El Inadi está arriba, señorita. ¿Quiere subir? ¿A tu compañero? Martín Calvo. Buljevich, Martín. Buljevich vine hace un mes y sé absolutamente todos los trámites, llené todos los formularios. Nadie dijo que había que pedir ninguna autorización. No me falte el respeto. Yo me quiero casar. ¿Y usted? No, soy solo. Ese es tu problema. Sos un resentido. No, no te pongas nervioso. Mira, vamos a charlar. Perdóname. Esto se nos está yendo de las manos. Sí. ¿Cómo te llamas, me dijiste? Martín. Yo soy Juan Custo. Vení. Ya me lo dijo. Sí. Vamos a empezar a Navidad. No me ofenda. Aparte que soy judío. ¿Qué tiene que ver? Los judíos también festejan Navidad. Bailan en Ricudín al lado del Papa Noel. Lo abrazan así y bailan de vuelta, de vuelta, de vuelta. ¿A gente? No, no, no. No se pongan así. Le quiero dar siempre eso. ¿Qué sé yo? Es una manera de poder generar un vínculo entre usted y yo. Martín, ¿cómo te voy a casar? La tía también va a estar así. ¿Y nos casamos? Sí, nos vamos a casar. Acá no. ¿Cómo? Acá por lo menos no. No, acá sí. No, no. Esa risa irónica. Te pido, por favor, comunícame con tu supervisor. ¿Sí? ¿Qué? Aurora, para un poquito que nos está mirando todo el mundo. ¿Vos te volviste? ¿Aurora te volviste? ¿Por qué estás de un lado para...? ¿Qué haces, carajo? ¿Qué haces eso? Estoy nerviosa. Por eso me muevo. ¿Vos estás... Mi amor, me estás hablando en serio. ¿Me ve cómo te mueves de un lado para el otro? Parece que estás desfilando. ¿Vos te volviste totalmente loco? ¿La gente te mira? ¿Quién me mira? No hay nadie. Pero yo se te conozco. Cuando te pones loca, te sube la tanada y así... Tanada. Soy Andrés. De Tano no tiene nada. Soy vasca. Cabeza dura. ¿Se me pone algo acá? Ya sé, pero... A ver, vamos a tranquilizarnos. Ya sé, vos sos taurina, vaca, tenés todo. Pero nos vamos a casar. ¿Yo qué culpa tengo? No sé si nos vamos a casar. No, te juro. ¿Me lo hacen a propósito? ¿Por qué no me lo dijeron hace un mes cuando vine? Pero yo no sé por qué no lo dijeron. Este tipo es un terco. Llamá al abogado, por favor, te lo pido. Al abogado, te expliqué antes. No lo puedo llamar porque... ¿Por qué? Ni que te cobrara por atender el teléfono, Juan. Bueno, más o menos. Yo no te lo quise decir antes. Yo tuve un problema cuando hicimos los trámites de divorcio con la polaca. Sos un miserable. No, ¿por qué un miserable? Nos estamos por casar. Me quiso cobrar 35 mil. ¿Estás viendo de ahorrarte unos pesos? ¿Cuánto es? No, no, me insulté con él por teléfono. Pero yo lo voy a llamar, lo llamo yo. Pará, por favor. No, pará, por favor, no, Juan. No puedo más, te lo creo. La culpa es tuya. ¿Por qué la culpa es mía? Porque yo no soy la que estaba casada, ¿sabés? Sí, pero yo te juro, los trámites de divorcio... No preguntaste bien. Sí, pregunté, pero... Si me hubiera encargado yo de eso, esto no pasaba. ¿Por qué la culpa siempre es mía? ¿Vos te creés que yo no me voy a dar cuenta? ¿Quién me buscaba? Yo sabía que el... ¿Quién me buscaba? Ah, qué tal, mucho gusto. Yo, estábamos buscando al supervisor porque tenemos un inconveniente. Acá de supervisora soy yo, Raquel Vergara. Hola, Raquel. Mira, tuvimos un problemita recién con Carlitos Calvo, que no pueden... No, 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 no dijiste mal. No es Martín Calvo. Ah, bueno, con... Carlos Calvo es el actor. Ah, bueno, con Martín Calvo recién nos dice que había que pedir una autorización. Y bueno, resulta que nosotros no sabemos de qué autorización está hablando. Ah, perdón, perdón, empezamos por el principio. ¿Con quién estoy hablando? Ah, perdón, Juan Custó o Aurora Andrés. No, dijiste mal, dijiste al revés. ¿Me vas a corregir todo el tiempo? No, aquí te voy a decir. Dijiste Juan Custó, Aurora Andrés y Juan Custó y Aurora Andrés. ¿Juan Custó? Sí, yo soy Juan Custó. ¿Vos sos Juan Custó? Te acabo de decir, yo soy Juan Custó. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿No te acordás de mí? Perdóname, discúlpame, no sé. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Se conocen? ¿Tu nombre era, discúlpame? Sí, Raquel Vergara. ¿Cómo no te vas a acordar de mí? Raquel Vergara, Raquel... ¿Quién? ¿Hacé memoria? Sí, no, no, a veces te va a gustar. A ver. Acompáñame, Juan Custó. Vamos. Sí. Dije, acompáñame, no acompáñenme. ¿Quedó claro? No, no, sí, voy a decir. Vení, Juan. Sí, voy. Vení conmigo. Sí, claro, quedá tranquila, quedá tranquila. ¿Y cómo lo ves? Vos fuma.